Música Estando acá en el parque eólico rodeado de molinos, un poco me hace pensar y me recuerda a un personaje muy especial de la literatura que se llama Don Quijote de la Mancha, aquel español, aquel loco que se creía caballero y que iba a luchar contra los molinos, que los creía gigantes. Bueno, nosotros tenemos que tomar a Don Quijote como ejemplo. No para reproducir lo que hacía, no para copiarlo, sino para tomarlo de ejemplo y pensar en que si uno está loco y lucha contra los molinos, si no estamos locos y somos personas lógicas, tenemos que alentar a los molinos, tenemos que construir más, tenemos que hacer que se reproduzcan los molinos. Bueno, yo sé que hacer que se reproduzcan es como medio imposible, medio no, bastante imposible, pero podemos construir más, podemos tratar de copiar estas estructuras y generar más molinos eólicos. Y el encargado de que estos molinos funcionen bien y de que estén así erguidos y con viento en popa, por así decirlo, se llama Rodrigo de la Vega y es el director de obras del Parque Eólico Arauco y nos va a estar contando un poco cómo es instalar un molino en un lugar así. Paso a paso para instalar un aerogenerador y tenerlo funcionando son varias las obras que se tienen que hacer. Acá, por ejemplo, es un claro ejemplo que es la obra civil, que son las cimentaciones, las fundaciones que soportan el peso de estos aerogeneradores. Para hacer este tipo de obra requieren desde lo que es el desarrollo de la ingeniería, estudios de suelo, estudios hidráulicos, tiene toda una parte técnica bastante fuerte y luego lo que es la obra en sí mismo consiste prácticamente en lo que es las excavaciones hasta llegar a una cota de fundación que sea apta, que tenga suelo suficientemente resistente, luego se hacen hormigones de limpieza y luego se empieza a armar todo lo que es la estructura de acero. Esa es de las partes más complicadas por la cantidad de acero que llevan cada una de las fundaciones. Para que te des una idea, el acero que tenemos acá presente en la obra es más de 50.000 kilos de acero por cada una de las fundaciones. Y en esta obra de ampliación que estamos haciendo es más de un millón de kilos de acero que vamos a requerir. Entonces, una vez que tenemos armado el acero, que lleva aproximadamente entre 7 y 10 días, se procede a hacer el encofrado el mismo y luego al vertido del hormigón. Una de las premisas que tenemos en los procesos de hormigonado, sobre todo en este tipo de obra, es que no puede interrumpirse el hormigón. Tiene que ser un proceso ininterrumpido y continuo. Eso para evitar que se generan fisuras o juntas que se denominan, juntas en frío, que te generan puntos débiles en el hormigonado. Las complicaciones que se pueden tener en lo que es la ejecución de las obras suelen ser principalmente climáticas. Luego después tenemos la velocidad del viento. Estamos en un lugar justamente estratégicamente seleccionado, en donde el viento tiene mucha preponderancia y hay situaciones en donde, bueno, por la velocidad nos evita continuar con los trabajos. Esas son las cuestiones climáticas. También tenemos cuestiones de provisión de materiales, bueno, que podría llegar a haber escasez por la cantidad de material que se requiere. Y después, bueno, complicaciones técnicas, como en cualquier obra, pero que se van salvando en la marcha. Me gustaría agregar que todas estas obras, tanto las civiles como las electromecánicas, están siendo supervisadas por personal propio de PEA y realmente da mucha satisfacción el profesionalismo y la seriedad con la que se está trabajando. Tenemos una plantilla de ingenieros civiles y electromecánicos que están abocados al 100% en la construcción, en la ampliación de este parque eólico. Y realmente da gusto ver los resultados que se están teniendo, el nivel de calidad que se está construyendo. Así que, bueno, eso me parece un tema para destacar. Una de las cosas que me llama la atención de lo que nos cuenta Rodrigo es la cantidad de trabajo previo que se necesita para poder instalar un aerogenerador, ya sea desde la logística, desde los análisis ambientales, como del suelo, de las condiciones climáticas y ambientales también, que eso puede verse como una dificultad a la hora de trabajar, pero son las condiciones que necesitan los aerogeneradores. Si corre mucho viento, por ejemplo, puede ser más difícil instalarlo o hasta se puede suspender alguna que otra actividad que se realice en el campo, pero es lo que necesita el aerogenerador para poder funcionar. Y así como empezamos hablando del viento, esta primer fuerza que se transforma en energía es gracias a la tecnología y cómo la tecnología convive con la naturaleza. Porque miren en dónde estamos. Estamos en un lugar espectacular, pero estamos en un lugar espectacular que combina la naturaleza y la tecnología para llevar energía hacia las casas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!